Bienvenidos a más entretenimiento, en este video te voy a hacer entender un poquito que ha pasado con la polémica de Diosa Canales y su supuesto embarazo. Hace algunos meses Diosa nos hizo saber a través de sus redes sociales que estaba esperando a su primer hijo. Sin embargo muchos de los haters, incluso también algunos fans, comenzaron a decir que esto les parecía que era una estrategia de marketing, photoshop, algún tipo de edición y que todo esto no era real, que solamente quería atención. Sin embargo Diosa llegó a publicar varias imágenes en donde se le podía notar la barriguita, pero todos siguieron dudando si era o no era real. Acá te compartimos este rumor y por supuesto te dijimos que te íbamos a confirmar o desmentir una vez que pasara el tiempo. Ese momento ya llegó y quiero decirte que era totalmente verdadero, Diosa al fin tiene a su niño entre sus brazos. Le pusieron como nombre Jake. Aquí puedes ver algunos de los momentos más especiales por los que están pasando Diosa y Sigiloso el día del nacimiento de su bebé. Te muestro también algunos de los detallitos que tuvieron este día como su sabanita, su camita y algunos detalles que llevaron para recibir al bebé. En algunos comentarios Diosa describe la experiencia como algo único. No cabe duda de que está muy feliz con la llegada de su hijo. Como se pueden dar cuenta, ellos muestran a su bebé pero lo hacen parcialmente. Como era de esperarse, algunos fans o haters están molestos mientras que otros respetan su decisión. Si quieres saber las nuevas noticias sobre el hijo de estos artistas, acá te dejo su Instagram. Hasta aquí ha llegado el video de hoy. Si te gustó no olvides regalarnos un like y suscribirte al canal. Recuerda activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Hasta la próxima.